Aún recuerdo el temor Que habitaba en mí Mas el tiempo durmió Junto al sueño del dolor Un reflejo de sol ilumina mi alma Unas gotas de ti me darán la calma Tras tanto llorar Las viejas heridas encuentro razón Para no pensar Que no hay una cura para el corazón Tú serás mi luz en la oscuridad La causa de mi bienestar Te prometo que siempre tendrás Un pedacito de mí Nuestra historia es como un carrusel Que gira y no puede frenar Te acompañaré hasta el final Vente conmigo a soñar ¡Gracias! 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 ¡Hoy dejo escapar Esta tristeza Que amarga mi cuerpo Para regalar Estos sentimientos que hoy vuelven a andar Tú serás mi luz en la oscuridad La causa de mi bienestar Te prometo que siempre tendrás Un pedacito de mí Nuestra historia es como un carrusel Que gira y no puede frenar Te acompañaré hasta el final Vente conmigo a soñar